para ingresar a una videoconferencia primero debemos ingresar a nuestro entorno virtual para ello podemos ir a la página en cc punto hace punto cr o podemos ingresar desde la página de la universidad castro carazo punto hace punto cr y seguidamente seleccionar la opción de ese se más ubicado en el menú superior en la página de entornos virtuales debe seleccionar la opción de ingresar ubicado en la esquina superior derecha seguidamente debe ingresar su usuario y contraseña el cual es el mismo que utiliza para ingresar a la plataforma avatar en caso de no contar con un usuario y contraseña nos puede escribir a soporte vgt arroba castro carazo punto hace punto cr y con mucho gusto le podemos proporcionar su usuario y contraseña al ingresar a sus entornos virtuales debe seleccionar la opción de mis cursos ubicado en el menú superior seguidamente debe seleccionar al curso al cual quiere ingresar dentro del curso debe seleccionar la semana donde se estará realizando la videoconferencia ya dentro de la semana no se realiza la videoconferencia debe ir a la sección de recursos y actividades y podrá ver la opción que dice big blue button con un título y una descripción sobre la videoconferencia seguidamente si la videoconferencia está lista para ser ingresada seleccionar ingresar a sesión al ingresar a la sesión usted puede elegir si quiere unirse como oyente o como el micrófono esas opciones usted la podrá cambiar durante la videoconferencia seguidamente debe realizar la prueba de sonido que le indica la plataforma en el menú inferior de la videoconferencia usted podrá activar y desactivar las opciones de micrófono cámara y compartir su pantalla durante la videoconferencia en la esquina inferior izquierda podrá ver un recuadro donde podrá interactuar vía chat con sus compañeros y docentes del grupo durante la videoconferencia para salir de la videoconferencia simplemente cierre la pantalla del buscador en caso que el profesor haya grabado la videoconferencia usted siempre podrá accesar a ella en la semana y en la actividad durante la cual se realizó la videoconferencia de la videoconferencia